La noticia se da en distintos portales de noticias. La noticia se da en distintos portales de noticias. Las causas de la muerte de Gerardo Mendoza no se dan a conocer, aunque en algunos mensajes en redes sociales se menciona que pudo tratarse de una complicación en los riñones. Gerardo se ganó el corazón de la gente que labora en Grupo Fórmula, pues siempre demostró gran profesionalismo en su trabajo que desempeñó en programas como Estilo de Vida y en Acústic con todo incluido. En esta nota.